Bueno chicos, recordad que si queréis haceros cualquiera de mis plantillas tenéis en la descripción un link directo a IG Baul Que el código Kiki, repito, código Kiki todo en minúscula, os proporciona un descuentazo muy sano chicos De la mejor página y la más rápida Y ahora sí, comenzamos con el vídeo Los juegos digitales más baratos en Instangaming chicos, todo en la descripción Muy buenas a todos futboleros, bienvenidos una vez a mi canal Y yo ahora voy a decir una cosa rápida, ¿vale? Si tienes 50.000 monedas chicos, si tienes 50.000 monedas en tu club Podrás hacerte esta delantera chetada, bien ¿De qué se trata este vídeo chicos? Vamos a analizar a 3 delanteros jugando en el mismo club, en el mismo equipo Son super chetados y super peligrosos para el equipo rival Y si tienes 50.000 monedas te lo puedes hacer fácil y rápido Son jugadores de garantía Y sobre todo hay skill, ¿vale? Dos de ellos tienen 5 de skill Puedes hacer diabluras Ahí el delantero es muy rematador Es increíble chicos Su golpeo es brutal Y ya os digo, también son muy rápidos los 3 jugadores Así que bueno, si tienes 50.000 monedas Puedes hacerte esta pedazo de delantera Si no las tienes, pues en IG Baul chicos En el código Kiki En el descuentazo muy sano Os las da en nada, en un minuto Las recibís, tenéis todo lo necesario en la descripción Dicho esto chicos, vamos a conocer a nuestros 3 amigos Nuestros 3 delanteros Que dan pavor, dan terror a nuestros rivales Si queréis más vídeos como este chicos, reventadle el botón de like Que siempre viene un buen me gusta Un buen comentario Compartid el vídeo Suscribíos al canal si no estáis Y ahora, vamos a ver a esos delanteros chicos ¡Vamos allá! Ya lo estáis viendo ahí en batalla chicos Ahí Bufal, el marroquí Bardi, Jamie Bardi El delantero centro, inglés Y a la derecha Marez Bien, pues disfrutado con estos jugadores Lo más grande No podéis, no os podéis hacer una idea Lo que he disfrutado con ellos Vamos a poner unos clics chicos Vamos a analizar sus estadísticas Pues estás todos locos en este vídeo Bien, y vamos a darle un equipo ¿no? Porque le hace falta un equipo Bien, vamos con el primero chicos Bufal, ¿vale? El más barato de los 3 Bien, Bufal 5 partidos 2 goles marcados 1 asistencia Un gol de ellos Me gustó muchísimo De casi medio del campo Bueno, claro, claro Sacó al portero Bueno, es que si saca al portero Y tiene el balón Bufal Pues lo que te puede hacer Es que te la mete por arriba Es un jugador muy rápido chicos Que con el balón en los pies De verdad Súper, súper, súper eléctrico Es 85 de ritmo Yo diría que Con el balón en los pies Se convierte en un 90 Porque nadie puede frenar A este jugador Le falla el físico La defensa Pero una vez que está en carrera Y en cara a portería Es terrorífico Este Bufal Chico Pasamos a su compañero De delantera Bardi Jamie Bardi 82 de media 93 de ritmo 80 de tiro Lo que más destacaría de Bardi Es que un auténtico Rematador Y eso Le pasa igual que a Bufal Cuando en cara a puerta Pup Se ciega Y para adentro Un tiro muy, 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 muy brutal Locos Ese ritmo le hace temible Ante sus rivales 25.000 moneditas Para destrozar porterías ¿A qué esperáis locos? ¿Y quién le acompaña a su lado? Pues el amigo Bueno, no he hablado de sus estadísticas Locos Ahí está 5 partidos 3 goles 4 asistencias Eso es lo que me ha gustado mucho de Bardi Chicos Que los 3 Se han intercalado Muchas bases arriba Paredes fáciles ¿Vale? Para que Jevi Bardi Se plantea ante el portero Tanto Bardi Como Márez Como Bufal Para destrozar la red rival 5 partidos 3 goles 3 asistencias 82 de ritmo 5 de skill 4 de pierna mala Con el balón de los pies Chicos Qué dulzura Qué conducción Tiene el amigo Márez Ahora vais a ver los clips Chicos Hemos destrozado A nuestros rivales Con los que hemos enfrentado En divisiones Y ha sido súper fácil Chicos Llegar a la meta Y arrasar Con estos 3 jugadores Esta delantera Está muy chetada Loco ¿De qué esperáis? Para hacerola 50.000 monedas Vaya la delantera Esta chicos Veis que no son monedas Para el rendimiento Que nos van a dar Por lo menos en Xbox One No se en play ¿Vale? En play supongo yo Que estará un poquito más caro ¿Vale? Yo hablo siempre de Xbox One Vamos a ver esos clips chicos ¡Vamos allá! Pues estamos viendo ya Los clips en pantalla Bien Primer clip Ahí está Pues balón para Márez Márez para Bardi Márez que vea Ahí está de nuevo Márez Qué bien recorta Se mete para adentro ¡Qué voy! Madre mía Qué velocidad Que ahí llega a Bardi ¿Cómo llega a Bardi chicos? Lo que os digo Es un rematador auténtico Está en todas Pues bien Primer golito de estos 3 delanteros Balón para Bouffal Ahí va Bouffal Para Bardi Jamie Bardi Está viendo la entrada De Márez Se la pone Como la baja chicos Que control Perfecto Y control de calidad Con la zurda Al fondo de las mallas Muy fácil Muy easy chicos Muy easy Es que de verdad He disfrutado muchísimo Por eso quería compartirlo Con vosotros Esta delantera chetada Ahí va Nuevamente para Márez Balón de Márez Para Wanjama Wanjama Bien la entrada de Bardi Ahí va Jamie Bardi Ya nadie para Esto ya nadie lo para Esto ya nadie lo para Ahí va Jamie Bardi Le va a dar el balón A Bouffal Que llega por ahí Bouffal se va a poner a Márez Y entre los 3 locos Parece Tom Baker Oliver y Benji Por Diamond Ahí haciendo diaguras arriba ¿Vale? Sacamos de centro chicos La tiene Bardi Bardi para Bouffal Bouffal para Bardi Ahí está Bouffal chicos Y mira Ahí está ¿Dónde va el portero? ¿Dónde va loco? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No puede sacar al portero Cuando un jugador De la calidad De Bouffal Tiene el balón en su bota Chicos Porque te puede hacer eso Que te tira directamente A portería Y te marca ¿Dónde va chicos? Bueno Me quiso vacilar ahí Me sacó al portero Y le pasó Pues lo que le pasó Que se llevó un golito Ahí está De Bouffal El marroquín Buen gol Nuevo clip chicos Ahí está Ahora me va a chulear Ese mismo jugador Me va a chulear ahí Con el portero Le presiono con Bardi Se la quitamos ahí Al defensa Ahí está la falla Ve la entrada de Márez Que lo hace Márez nuevamente Para Bardi Y Bardi fusila Bardi fusila Tomahawk Tomahawk chicos Madre mía Increíble Tomahawk Que acaba de tirar ahí Bardi Si le llega a dar al jugador Que había debajo De la portería Le parte la cabeza Pues bien Nueva jugada chicos Ahí está Henderson Para Bardi Bardi para Henderson Henderson para Bardi Es que es muy fácil chicos Hacer esta jugada Es muy fácil Locos Fijaros que Con nada me he plantado Ahí delante del portero Y hemos marcado Un nuevo gol Súper fácil Súper fácil chicos Y la última jugada ya Hay balón para Márez Que lo le derriban No pita nada Da igual Seguimos Es de la ventaja Pues venga Henderson Para Guanyama Guanyama para Can Enrique Can Ve la entrada de Bouffal Y fácil Fácil Muy fácil chicos Esta es la delantera chetada Si realmente merece la pena Gastarse 50.000 monedas En estos tres delanteros Para hacer El daño Que hemos hecho Bueno chicos Ya estáis viendo en pantalla Ahí el austral delantero nuevo Ahí está El austral delantero Qué bien de luce Pero como dije al principio chicos Para que este equipo Para que estos tres delanteros Hagan daño Necesitamos Un equipo detrás Un centro del campo Una defensa Un portero ¿No? Pues vamos a ponerse los chicos 3, 2, 1 Ahí está Ahí está Se lo ponemos Fijaos que auténtico Equipazo chetado Guayama de mi centro defensivo Enre Khan Con su llegada Henderson Increíble Jordan Henderson Es buenísimo Estamos también A Gibbs Ahí por la banda Giggs o Giggs Como se pronuncie Reid El austral del austral del rey Ahí está ¿Quién hay más por ahí? Collins William William ¿Vale? Y el coleman ¿Vale? El coleman en la banda derecha Y bueno El chetado Bullland El portero de los guarrazos chicos El chetado Bullland Madre mía Un equipo Bueno chicos Esto ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Para atraer más delanteras chetadas al canal Y ponedme en los comentarios Qué delanteras chetadas Es la que más os gusta a vosotras ¿Vale? Si veo que hay alguna que me atraiga Pues la aprobaré Y la traeré al canal ¿Vale? Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo Recordad chicos Suscribíos si no estáis Y apretad la campanita Para recibir notificación Cada vez que subo vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.